Música Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este es su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Jesús en tu casa, Jesús en tu hogar, para bendecirte, llenarte de luz, de su luz, de su paz, de su amor, de su santidad. Hermanos y hermanas, aprovechemos al máximo esta media hora. Jesús es la luz que ilumina tu corazón. Jesús es la luz que ilumina tu hogar. Cada jueves, los lunes, viernes y sábado, cuando Jesús está ahí, y sobre todo cuando estás en la Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, aprovechemos ese momento. Jesús arranca de mi hogar todo pecado, toda contaminación, todo maleficio, toda energía negativa, toda energía engradecida que perturba la paz de mi familia, que perturba el ambiente, la atmósfera de la familia. Llévate, Jesús, todo pecado y danos una atmósfera de luz, de paz, de alegría, de comprensión, de diálogo, de amistad, de crecimiento. Infunde, Jesús, en nuestros corazones tu amor. Infunde, Jesús, en nuestros corazones tu paz, tu mansedumbre, tu compasión, tu ternura, tu misericordia. Amado Jesús, que aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón. Y ora, Jesús, hermanos y hermanas, por tus enfermos. Pidele a Jesús que saña a tus enfermos. Aprovechemos al máximo esta media hora con Jesús. Media hora de encuentro. Media hora de adoración. Media hora de plenitud. Jesús en tu casa para bendecirte. Jesús en tu hogar para iluminarte. Jesús en tu hogar para llenarte de su paz. Hoy la Santa Biblia nos ilumina con el Salmo 47, el verso 6. Dice, sube Dios entre aclamaciones. Ya ve a toque de trompeta. Sabemos, hermanos y hermanas, que en el pueblo de Israel todo se atribuye a Yahvé Dios. Él es la causa primera de todo. En el triunfo de una batalla es Dios quien triunfa. En la derrota de una batalla es Dios quien ha permitido esa derrota, castigando a su pueblo. Sube Dios entre aclamaciones. Dios sube victorioso. Dios toma posesión de su templo. Dios es incronizado. Al toque de llenompeta, en la fiesta, la alegría, el gozo y la plenitud. Celebrando la presencia de Dios, la visita de Dios a su pueblo. Este versículo, hermanos y hermanas, podemos aplicarlo en una lectura neotestamentaria del versículo a Jesús. Jesús que sube, la ascensión de Jesús al cielo. Sube Dios entre aclamaciones. Yahvé, Jesús, el verbo de Dios a toque de trompeta. Si podemos traducir este versículo aplicado a Jesús, el verbo de Dios, que después de cumplir su misión aquí en la tierra, asciende victoriosamente al cielo. Sube el verbo de Dios entre aclamaciones. El verbo de Dios a toque de trompeta. Hermanos y hermanas, subamos también nosotros, ascendamos también nosotros en el camino espiritual. Subamos cada día más, subamos cada día más. Crezcamos en la fe, en el amor, en la esperanza, en esa amistad profunda con Dios, nuestro Padre. Por ejemplo, hermanos y hermanas, la ascensión de Jesús y la asunción de su Madre es una invitación a la esperanza, es una invitación al crecimiento, es una invitación a desplegar nosotros todas nuestras potencialidades espirituales. Dios nos ha diseñado esencialmente para crecer. Y si no crecemos, hermanos y hermanas, estamos violentando la voluntad del Padre en nosotros. Crezcamos, ascendamos interiormente hasta llegar, hermanos y hermanas, a la plenitud de que somos hijos de Dios. Esa es nuestra espiritualidad, esa conciencia plena, que podamos decir a Abba, bendito y alabado, con la conciencia de Jesús. La Biblia nos ilumina, hermanos y hermanas, la Biblia nos acompaña y la Biblia nos invita permanentemente a crecer, a crecer, a crecer. Tenemos a Jesús con nosotros, adorémosle en espíritu y en verdad, y adorémosle, hermanos y hermanas, con el corazón de su Madre bendita. Ella siempre adoraba a su Hijo en espíritu y en verdad, como Jesús quiere que adoremos a su Padre. Él es Dios, como su Padre, Él es Dios, como el Espíritu Santo, posee la naturaleza divina, y por eso nosotros lo adoramos, como adoramos al Padre y adoramos al Espíritu Santo. Adoremos a Jesús, hermanos y hermanas, con el corazón de su Madre bendita, diciéndole. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús, el camino, la verdad y la vida, el verbo eterno del Padre. Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel de la guarda, San Miguel, Gabriel y Rafael, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, por la intercesión de María Santísima, Santa María Magdalena, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, por la intercesión de Santa Marta, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, San Francisco de Asís, San Benito de Abba y San Pío de Pellulcina, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Juan María Vianney, San Serafín de Sarov, San Dionisio Mártir y San Alfonso María de Ligorio, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Luis Gonzaga, Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Luis Gonzaga, Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Faustina Kowalska, Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés y San Elías Profeta, Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de nuestras constelaciones de nuestra constelación de nuestra constelación, este amor. Envía, envía, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea, silencio, intimidad, presencia, adoración. Envía, 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 env Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre ellos. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante la necesidad. Amada, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!